La danza de la fortuna como ninguna llega hasta usted. Llega hasta usted, señores, la danza de la fortuna. Qué buen programa, producido por el gran Chacho Cordone. Bueno, estamos aquí con la rueda de la fortuna, el curro de los subsidios con el transporte. Contanos. Bueno, vamos a mostrarte cómo era. Lo vamos a graficar así porque era una verdadera fortuna. Gira la rueda, me vuelvo loco. Sí, gira. A ver. Quise hacer desde hoy esto. A ver, vamos. Bueno, vamos con la primera. Arranca la rueda. Muy bien, vamos todavía. Qué lindo. Divino. Bueno, claro, vamos a hablar de los subsidios al transporte. Entonces, tomamos dos ejes. Un gran curro. Colectivos. ¿Sabés qué se tomaba para determinar los subsidios de los colectivos? Una declaración jurada que era la declaración de cuántos pasajeros habían transportado. Es decir, que cada empresa decía lo que había transportado y en función de eso se designaba el subsidio. O sea, la línea Leuco por ahí decía que había llevado a 5.000 pasajeros y en realidad había llevado a 300. Incomprobable. 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 Declaración jurada, no existía la SUV, no se había instrumentado todavía. Y bueno, esto es lo que pasaba. Y con el caso de los trenes se tomaba en los balances lo que se denomina el costo de explotación. Es decir, cuánto cuesta poner en marcha un tren para transportar a determinada cantidad de pasajeros. Más o menos lo mismo, ¿no? Porque los costos se podían inflar. De hecho, es lo que te vamos a mostrar ahora. Porque esta rueda sigue girando. Sigue girando la rueda. A ver, vamos todavía. Gira la rueda. ¿Vos te acordás de la declaración que contamos el otro día? Aldo Rollo, titular del grupo Rollo, titular a su vez este grupo de la empresa Metrovías, que tenía a cargo todo lo que era el transporte de pasajeros de subte y además la línea de tren Urquiza. Tomando esa declaración nos ceñimos a confiar en lo que decía este empresario, que hablaba de cómo era el mecanismo de las coimas. Esa empresa, una de las principales empresas, había recibido hasta el año 2009, 2003, 2009, 491 millones de dólares en materia de subsidios. Es solo un ejemplo. Esos 491 millones de dólares, según el empresario que declaró y que ahora está afuera de la empresa por propia voluntad para no terminar de hundir la imagen del grupo empresario, bueno, ese dinero era depositado en el banco porque era dinero blanco, era dinero que el Estado depositaba. Claro, eran subsidios del Estado, era plata blanca. ¿Sabés cuándo se depositaba ese dinero? ¿Cuándo? El tercer diábil del mes, porque había que pagar supuestamente los salarios de los empleados. Así que en tiempo y forma esos subsidios, entre otros costos, saneaban el costo laboral. Ahora, no era el único costo. Porque de acá salía y vamos al siguiente paso de la rueda. Bueno, según la declaración del empresario, entre el 3 y el 5% de esa maquinaria de subsidios iba a parar a lo que eran otros gastos dentro de los estados contables de la empresa, o coimas, como se dice literalmente en el vocabulario popular. En términos reales, lo que significó que esta empresa pagó, solo una empresa, una empresa pagó 20 millones de dólares en concepto de coimas. Increíble. 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 ¿Hay más rueditas? A ver. Seguimos con la rueda. La última, ¿no? Porque claro, 20 millones de dólares. ¿A dónde van? Es un montón de billetes. ¿Qué hacés con esa guita? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, había que retirarlo del banco, había que inflar los gastos, ese efectivo se ponía en determinada cantidad de bolsos, ¿y qué hacían con eso? Los subían autos y determinados choferes indicados por el ministro en ese momento a cargo del área de transporte, Ricardo Jaime, tenían que ir a recolectarlos. ¿Y en dónde se hacía ese pase de manos, no? Entre el chofer del empresario y el chofer de Jaime. Bueno, en algunos, llegamos a contar 5 que nos han contado, 5 garages, 5 estacionamientos de la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos muy cerca de la Casa Rosada, fíjate la ironía. Muy oscurito y muy de película. Claro, entonces se llevaba y se iba ahí, el chofer con el bols. Increíble.